¡Suscríbete al canal! Usar su cámara y meterse en nuestra vida privada. Hay que vacunar nuestros dispositivos, llamar a un técnico especializado para que lo revise constantemente. Y sobre todo, estar cerca de nuestros hijos. Ser comprensivos con sus faltas. Estamos ante algo que es completamente nuevo para muchas familias y que puede ser utilizado para agredir a nuestros hijos, lastimarlos y deprimirlos tanto que solo encuentren una fatal solución. Mantengamos la confianza en nuestros hogares para que la felicidad y el amor sean lo que mantengan vivo a un corazón pintado en rojo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!